¡Hey muy youtube! Aquí estoy comentando, yo os traigo un nuevo vídeo Aquí estamos con Mascalo Ultimo Hoy le estoy explotando un montón, ahora hablaremos de si me da un poquito de tiempo La verdad es que estoy súper contento como estáis apoyando los vídeos Y en esta ocasión, como os prometí el día de ayer Hoy tocaba un vídeo Explicándoos cómo se consigue la nuclear Ataque nuclear, como queráis llamarlo Porque es que en verdad hay dos nucleares Hay que diferenciarlas bien en el vídeo para que no haya ningún tipo de confusión Así que bueno, el gameplay que tenéis de fondo Lo estuve, justo estaba en el nivel 20 Y en este gameplay creo que subí al nivel 21 Entonces, el primer requisito para conseguir La nuclear de lanzar y matar a todos La que todos queréis supongo, es llegar al nivel 21 Si o si, si estáis en el 20 y hacéis la racha No os la va a dar, de hecho he dejado este gameplay de fondo Como prueba, el que me hago una racha de 20 y algo Y no me da la nuclear de tirar Sino que debería seguir matando Hasta conseguir la de 30, que esa no se tira Sino que es una medalla a los Black Ops 2, Black Ops 3 o Black Ops 4 Que te ponen nuclear y ya está Es una medalla de 30 bajas y creo que es así que cuentan las rachas Y bueno, pues una vez subido al nivel 21 El requisito principal Ya cuando tengas una racha de 20 Ya sea en Ranked o ya sea en partidas multijugador Como están normales Vas a poder conseguir ese ataque nuclear O nuclear de Modern Warfare 2 Lanzarla y matarla a todo el mundo En principio no acaba la partida Evidentemente sí que acaba Si por ejemplo consigue las últimas kills de la partida con ella Por ejemplo andarlo por equipos Pero normal, simplemente lo que hace es tirarla Y a la mob de Modern Warfare 3 Mata a todos Y vuelven a nacer y puede seguir matándoles Hace una especie de explosión chula Que además os he dejado para complementar Porque después de esta partida Dije, vale, ahora me saca esa racha de 20 He subido al nivel 21 Pero no me ha dado nada Vamos a grabar en live Mi primera partida nivel 21 A ver si me da la nuclear Si me hago esa racha de 20 Y efectivamente Así que os voy a dejar la partida en live Para que veáis que no es ningún tipo de mentira Entonces, una cosa que digo en el gameplay Que en parte está mal Porque lo he estado comprobando En más vídeos de gente He estado viendo rachas de gente Explicaciones y todo eso Nadie tiene la razón absoluta Porque cada uno dice una cosa Pero mi conclusión es la siguiente Lo mejor que te puedes equipar Es UAV y contra UAV Que además justo el contra UAV Lo desbloqueas creo que en el nivel 21 Así que si lanzas rachas de matar No cuentan para la nuclear Por supuesto Si que cuentan para la nuclear de 30 Para la medalla Pero la que queréis vosotros Es la de 20 Así que yo en el gameplay Digo que no la tiréis Por si acaso se os buguea Porque hay gente que decía Que se tiraba racha Por ejemplo el cazador Que si la tiraba se le bugueaba No se que Yo en el gameplay No quise ni siquiera tirar ningún cazador Por si acaso Pero he visto rachas de otras personas Que están durante la racha Tirando por ejemplo el cazador Matan gente Y simplemente cuando consiguen Quitando esa kill La racha de 20 Es decir igual matan 22 Y dos de ellos contra un cazador Pues cuando consiga la número 20 Con el arma Entonces es cuando sí que sí Le va a dar la racha Así que podéis tirar racha si queréis Pero lo más oportuno Es que llevéis rachas de no matar Para que no roben kills Y para que os ayuden El contra UV le jode el minimapa A los enemigos El UAV os da esa visión En el minimapa Y donde están todos Así que lo mejor que podéis llevar Es eso Y ya os digo En el gameplay digo que no tiréis Pero no hace falta Si queréis podéis tirar Pero yo no tiro O sea vais a ver que estoy todo el rato Tiriando UAV y contra UV Nada más Me dedico a matar con el arma Y ya está En cuanto a la clase que llevo Os la explicaré si queréis en un vídeo Pero es la ligera M4 LMG Es bastante buena Casi la tengo sin accesorios Pero bueno igualmente Va bastante bien Y también he de decir Que me he sacado otra nuclear como esta Estaba jugando por la noche En plena mi bola En la cama y tal Puse a la ver la pantalla Sin capturadora Con lo cual no tengo audio del juego Pero da igual y me saqué otra nuclear Así que la tendréis dentro de poco Comentada por encima Junto con otra Porque la verdad es que he de decir Que por lo menos en partidas públicas No es demasiado complicado Sacarse una nuclear Sinceramente Así que intentadlo ¿Vale? Si no se os da bien el táctil y todo eso Jugad con un poco de cabeza Yo intento Este mapa así que es un poco más pequeño El de fondo Pero en la gente que vais a ver A continuación Muevo bastante la verdad Buscando respawns Así que ahora que tengo nivel 21 Si queréis empezar a ver más nucleares En el canal Porque ya la tengo desbloqueada Así que nada Lo dicho chavales Nivel 21 Y racha de 20 Al lío Nada compañeros Vamos a intentarlo A ver que nos sale ¿Vale? En teoría ya Al estar en el nivel 21 Como os digo Debería poder A ver si me saco la racha de 20 Y si la podemos tirar Por supuesto Me ha venido un mapa Que me gusta mucho Que controlo bastante Que es fairing range Vamos a intentar A ver Con una ligera no voy a rusar mucho Eseamos sinceros Voy a intentar moverme a por ellos El respawn y todo eso Pero con una ligera no voy a moverme mucho O sea O sea es que me muevo muy lento Me falta desenfundado todavía Tengo que subirlo un poco de nivel Hay que aprovechar a jugar ahora Que están los puntos dobles Lo van a quitar hoy creo Entonces hay que darle caña Voy a acercarme un poco más El móvil tío Porque al final Es pantalla grande Pero no es como un tablet No veo ahí en plan No es como un monitor Que es súper grande Me muevo en plan A pedales Pareciendo un elefante Pero bueno El elefante con la ligera Desde lejos Pega bastante Eh Que salían más Vale De momento tenemos 43 balas Con lo cual voy a acercarme Debería sacar la pistola Para correr ¿Verdad? Me la he traído de secundaria Por si me quedo sin balas O algo En principio hay que intentar Acercarse también a los enemigos Para pillarles la Ah esta nena Espérate No sé si eso va Están ahí Eso seguro Por medio también tengo gente Aquí hay más No parece Vale O sea B no lo pilla Ni Peter ¿No? Yo estoy dedicándome a matar No puedo tirar el dron Acordaos ¿Vale? Voy a intentar no tirar el dron Porque no sé si El tirarlo ya Y matar a alguien con él Te jode La racha No llega a recargar Siempre pasa lo mismo Tío tarda mucho en recargar Y no me di cuenta Vale Entonces vienen por ahí o no Está el compañero con el sniper Pillando spawn Lo que pasa es que Si que vienen ¿No? Había otro más Pero no le he dado Ahí Vale buena ligera ahí Este spawn es bastante bueno Tengo alguien cerca creo Voy a tirar todo Voy a tirar todo Hostia Acaban de pillar Con el carrito del lado Señores A ver Aquí me la voy a jugar Porque el tío este tiene un sniper Y si me pilla el del sniper Me destroza Vale Además también escopetas ¿Están pillando B también? ¿O quién está pillando B? No voy a sacar la guadaña Porque en móvil se me da súper mal Prefiero apuntar con la ligera Que sé que los tiros van donde yo Tiro Y si fallo pues es culpa mía ¿Sabes? Es que la guadaña a veces tío Tiene demasiado Esto de No sé cómo llamarlo Spreef Se llama en dispersión Se llama en español Coño sube Gordo Tengo mucha gente debajo Oh me he caído Oh mierda Este menos mal Se ha dado cuenta ¿Sabes? Se ha dado cuenta Pero me ha fallado Vale Vamos a tirar el UAV Vamos a tirar esto Y voy a ponerme a recargar tranquilo ¿Vale? Vamos a recargar bien Que luego siempre me pasa lo mismo Vale Van a B Voy a ayudar Menos mal que el del sniper No está 100% fino Estoy jugando Vale Estamos pillando A Pero te vienen por ahí Te voy a intentar cubrir crack Ese es el de la escopeta Vale Tenemos bastante buena posición Están ahí en BC A ver Por aquí van a venir Oh vaya Si digo si van a venir por ahí Pero no me ha dejado disparar Vale ¿Cuánto vamos tío? 17 Tres más chavales Vamos a intentar campearlas un poco ¿Vale? Además tenemos el UAV y el contra Y si no me sale Pues me cagaré en todo ¿Sabes? Pero en principio Debería ir bien Vale Llego un poco tarde quizás A pegarme aquí con la gente Pero voy a intentar flanquear Y asomar desde aquí Creo que va a ser un poco más seguro Porque me podría partir la cara Con la gente ahí en medio Pero no va a ser lo más Oportuno Vale Por aquí me viene un tío Vale Buena Y tenemos uno en medio Con el sniper Vale Ahí está ¡Eh! La tenemos Bomba nuclear Vale Pues sí Estábamos en lo cierto Señores Ahí os dejo Mi primera nuclear Vamos a sacar la guadaña ya Y lo que surja ¿Os imagináis que me quedo sin tirar? ¡Eh! Que no me dispara ¿Os imagináis que me quedo sin tirarla? Tío Siempre me pasa lo mismo con la guadaña Que es como que Estoy disparando a la gente Y como que me cuesta mucho ¿No os pasa eso de vosotros con la guadaña? En PC va mucho mejor, tío Estamos perdiendo B Ya lo sé Si es que le he tirado 80 y millones de tiros con la guadaña Si es que soy retrasado Ah, que me he quedado sin balas Vale Pues deberíamos tirarla Antes de que llegue la partida, ¿no? Vamos a tirarla Ahí está, chavales Tutorial completado Ahí la tenéis Jugando en móvil Para que no haya lloros, ¿eh? No quiero lloros ¡Pirip! Modern Warfare 2 ¡Pirip! 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 A ver cómo cae ¡Bum! Vamos a mirar al cielo Ah, está caído Ha caído ahí atrás, ¿no? Ha caído como ahí atrás Sí, sí La ha visto explotar No es tan vistoso O exageradamente espectacular Como en... Como en esto, ¿cómo se llama? Como en el Modern Warfare Que se ve súper guay La nuclear y todo eso Pero claro, es lo que hay O sea, no podemos aquí... Pues eso No tiréis rachas de matar Solo tirad rachas normales Porque si tiréis una racha de matar Cabe la posibilidad Uy, ya me han reventado Cabe la posibilidad De que Seguramente Se cancele Porque a mí O sea, yo he visto mucha gente Que... Y muchos de vosotros me lo habéis dicho Que por... Y a lo mejor por tirar alguna racha Que está en el nivel de correspond... Eh, no me deja... Eh, ya se ha acabado Por... Por tirar una racha de matar Como que se le cancela a lo mejor No es que no cuente Sino que Llegas a 20 y pico Incluso 30 kills Te da la medalla Y aunque hayas matado uno con racha No te da la nuclear Con lo cual, hacedme caso Utilizar solo UAV contra UAV El otro no lo tiréis Lo tenéis en el inventario y ya está Así que nada Ahí está, chavales Mi primera nuclear para vosotros O vamos a decir nuke ¿No? Porque nuclear sería la medalla Esto es como ataque nuclear Por así decirlo O MOAB Nuclear de mod en Warfare 2 Como queráis llamarlo Así que nada Vamos a ver como han quedado Las estadísticas de la partida Pero ha estado bastante bien la partida La ligera esta es muy buena Mata mucho Le dedicaremos un vídeo Nos hemos hinchado Pillando respawn aquí en este mapita Ha habido una vez Que me he hecho casi una coafit Creo que ha sido En el túnel Ha estado muy muy guay Me ha gustado mucho la partida Y nada Pues ahí está No he desbloqueado todavía El desenfunda me hace falta Para ir un poco más agresivo Con este arma Es que la ligera apunta muy lento Tío Hace falta desenfundado Pero bueno Buenas chavales Además jugando con el táctil 30 kills Ya os digo que son 20 O sea ya lo habéis visto Llevaba 17 Lo hemos visto a mitad He matado 3 más Y ha sido la nuclear Así que nada chavales Si os ha molado Dejad un pedazo de me gusta Favoritos Suscribirse Para más gente Adiós Subtitulado por Jnkoil